Manten los chicos a taekwondo y a karate, porque les van a enseñar a defenderse. Un chico hoy, como está la situación en Argentina, necesita saber defenderse. Por X motivo necesita saber defenderse y en especial el taekwondo y el karate, lo que les enseñan a los chicos es que no solamente es a defenderse, sino en el momento. Te enseñan el autocontrol, te enseñan a tener disciplina, te enseñan a trabajar en equipo. Alargar los videojuegos y la tele, ¿no? Sí, 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 porque lamentablemente, yo lo entiendo a los padres de hoy, es muy difícil largarle un chico a la calle a que vaya a andar en bicicleta o que vaya a jugar con los chicos, habiendo tanta inseguridad, pero es el momento que los chicos tienen que aprender a defenderse, usar las dos manos, usar las piernas, aprender a correr en el peor de los casos.